¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios, este programa lo va a hacer solita. Ningún sola, mi amor, sola en tus sueños. Ha llegado el caramelo más lindo de este canal para acompañarte y embellecer esta noche. ¿Qué le parece? ¡Eso yo dije! ¡Yo dije! ¡Solita! ¿Solita? Pero ya no sé de dónde aparece. No, y déjeme decirle que no vengo solita. Vengo acompañada de una de las mujeres más guapas que tiene este país. ¿Conmigo, pues? No, con usted no. ¡Con Pamela Palacio! ¡Un aplauso para ella! ¡Hola! ¡Mi caramelo! Oiga, vecina, yo tengo una queja. ¿Por qué usted me la trata mal a la caramelo? ¿Por qué quiere desplazarla? Es época de Navidad, de amor, de paz, de unión. Ya ves. O sea, es época de unión. ¡Unámonos más! ¡Unámonos más! ¡Venga, únase más! ¡Vecina! ¡Vecina! A mí me gusta la unión. ¡Me gusta la unión! ¡Únase también, mis chiquitos! ¡Uy, mire! ¿Y de dónde los sacó? Ellos me dan así como tan nudita. ¡Qué caramelo! ¡Son los bebés de la vecina! ¡Por fin conocemos a sus tíos vecinas! ¡Por fin ellos son! Son unos solos. ¿Cómo? Lo que pasa es que los dividí para hacerlos duendes. Es un solo. Este es la mitad, este es la otra mitad. En Navidad usted también se pone chistina. Es mi marido. ¡Ah! Y lo partió en dos. Bueno, que medio transforme. Oye, ¿cómo va a ser ahora? Porque usted no solamente tiene un marido vecina. ¿Perdón? ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para cenar? Los siete maridos restantes. Ay, no te preocupes, todos viven juntitos. Entonces, cen un ratito aquí, si otro ratito acá, si otro ratito aquí. Es porque una pila va a cenar. Además, ¿usted cómo cenaba en su vida? ¿Yo cómo cenaba? Cuando era chiquita, ¿cómo cenaba? Tradicionalmente, con toda mi familia. Por ejemplo, yo soy de Esmeralda, ¿no? Y a veces viajábamos a Quito, que allá vive mi familia por parte de padres. ¿Ya? A Guayaquil, que vive mi familia por parte de madre. Entonces cenábamos tradicionalmente, ¿no? Con pavito, el rellenito, el brindis, y todo bien bonito. ¿Y usted? Qué lindo. Bueno, en mi casa se reúne toda la familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, y cenamos todos juntos. Familia aún más o menos. ¿Y cuando era chiquita, ¿cómo cenaba? Con ello, nos íbamos temprano a la casa de mi abuela, estaba toda la familia ahí, chanchito rico, este, el champán para el brindis, delicioso. ¿Qué cambió? ¿Cuánto llora, niña? ¿Qué? No. ¿Por qué llora? No había que cenar en mi casa. ¿En serio? El único que comía gallina era el gallo. Ay, Dios mío, teníamos tres ratones de mascota, comían al frente y dormían en mi casa. No se ponga así, vecino. ¿Y entonces, vecina, qué cenaba usted la noche de Navidad? Nosotras salíamos en la noche de Navidad a las 12 de la noche y visitábamos de casa en casa. ¿Ya? No para comer. ¿Sino? Para oler las tenas de los vecinos. Regresábamos a la una llenecitos. Ay, de olor, mamá. De olor. Pero ¿sabe qué? Ay, yo la amé. Esta noche no es para ponerse triste, no es que estamos en Navidad. Esta noche es para ponernos alegres, para subir nuestro estado de ánimo, vecina. Por eso, ¿sabe qué? Mejor porque no conocemos qué es lo que cena la gente en su casa. ¡Perfecto! Vamos a ver. Y ya nos encontramos aquí desde el mercado, las cuatro manzanas, para preguntarle un poquito a la gente qué hace tradicionalmente en la Navidad. ¿Cómo usted celebra la Navidad? ¿Cena el tradicional pavo o a lo mejor cena alguna cosita diferente? Tradicional pavo. Es lo que es pavo. ¿Y con quién se junta? Familia, con toda mi familia. ¿Es casada, tiene hijos? Tengo dos bebés. ¿Dos bebés? Dos niñas. Bien. ¿Qué deseo pide usted para esta Navidad? Que sigan las cosas así, que sigan las cosas bien, como va, con Dios. Con mucho trabajo. Y con Dios. ¿Qué hace usted tradicionalmente para la Navidad? ¿Se junta con su familia? ¿Va a casa de alguna hermana, de alguna tía? ¿Se junta con sus hijos? Con toda mi familia. Cuéntenos sus deseos para esta Navidad. Mis deseos son tener toda mi familia a los lados. ¿Usted cómo celebra la Navidad? ¿Se reúne tradicionalmente, me imagino, con su familia? Con familia, claro. ¿Y cenan pavito o serán tal vez algo diferente? De todo un poco. ¿De todo un poco? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pollo. ¿Cuáles son sus deseos para esta Navidad? Cuéntenos. Bueno, mi deseo para esta Navidad es que a todas aquellas personas se les cumplan todas sus metas y que, más que todo, que tengan salud y armonía en el hogar. Y miren, yo me encuentro aquí para justo donde está el nacimiento del niño Dios, que en mi parecer creo que es el mensaje verdadero que debemos tener todos en nuestra Navidad. Y concentrarnos en lo que verdaderamente vale la pena, que es el nacimiento del niño Dios en nuestros corazones y que perdure por el resto del año, no solamente en el día de la Navidad. Esos son mis deseos para todos ustedes. Les mando un beso y reportó para ustedes, Alejandra Jaramillo. Bueno, mis chiquitos, espero hayan cenado bien, espero hayan comido bien. Ahora sí, a lavar los platos. No se me hagan par de vagos locos, ¿ah? Porque ahí les compré un banquito cada uno para que me lleguen al fregadero. Ya, váyanse a lavar los platos. Váyanse, váyanse. Se fueron, se fueron. Se fueron a su madre. No. Caramba, es que ellos me lo regalaron así, un regalito así nomás envuelto, mis nomitos. ¿Sabe qué? El problema no radica en esto. O sea, una termina su Navidad, termina su 24, 25. Y ahí ya se va para el 26, para el 27. Peor Dios mío, sin esa casa te dieron pavo. Y si ese pavo lo agarra la abuela, ese pavo llega el 24 de diciembre, febrero, carnaval y sigues tragando pavo. Porque esa veterana Dios mío te hace durar ese pavo como tú no tienes idea. Primero, segundo, tienes que votar a todo el mundo de la familia, de la casa, a esa familia que te llegó. A ese ahijado que nunca, nunca en la vida te visita, pero te llegó justo para el 24 y se quedó hasta el 31. Y yo digo, Dios mío, ¿no? Lo peor de todo es que ya cuando viene el 31, ya viene el 31, tú tienes que guardar todas las cosas del 25. Entonces ya tú recoges las cositas de Navidad y ya empiezas a hacer cuestiones de Año Nuevo. Pero no, ahora las Navidades son diferentes. Caramba, peor con los regalos. Ahora la muñeca tiene que pitar, tiene que hacer cosas, tiene que decir esto. Tú compras la muñeca y tienes que comprar las pilas también, porque si no regala las pilas, el niño te insulta. ¿Auxilio? El niño te dice, ¿y las pilas? O sea, tienes que regalar todo. Y es un gasto innecesario para una muñeca que te vale 60, 70 dólares. Y al ratito tu hijo te lo está desarmando. Que la muñeca te mira así y te dice, auxilio, auxilio, auxilio. Y esas muñecas que son interactivas, ¿dónde están las muñecas? Que tú las acostabas y cerraban los ojos. Tú las parabas y abrían los ojos. Antes un regalo era para toda la vida. Tus hijos antes recibían un regalo y esa muñeca duraba toda la vida. De generación en generación. ¡Qué Anabel! ¡Qué nada! ¡Qué Chucky! Eran muñecas así de porcelana que te regalaban. Eran muñecas lindas, con unos cabellos hermosos. Y era para toda la vida. Ahora tú la muñeca se la das a una niña y recién te la está desarmando. Está con el desarmador sacándola. A ver, ¿por qué habla? ¿Por qué camina? Y te desarma todo. ¡80 dólares tirados a la basura! En cambio, las muñecas antes eran para toda la vida. Tu mamá te las regalaba y te decía, Hija, ahí está su muñeca. Tú decías, hoy mamá, muchas gracias. Pero álzala porque la vas a dañar. Y te la alzaba encima de la cama. Tú sabías que esa muñeca era tuya, pero no la podías tocar. Tú tenías que jugar con la mente. Era el éxito, su madre. Pero esa muñeca era tuya. Y le sacabas envidia a tus amigas. Esa muñeca es mía. Y me la compró mi mamá. No la puedo tocar porque después la daño. Y si yo la daño, me pegan porque eso cuesta. Enseñaban a valorar. Yo digo, Dios mío, la Navidad. Ahora es tan comercial que los niños no valoran lo que tú haces por ellos. Peor los jóvenes. Y te piden desde tablet, teléfonos celulares. Antes, mi tablet era la Ouija. Tú la jugabas y yo aparecía. Su madre, qué barato que era. Y respeto. Gracias. Y es que en esta época de Navidad no pueden faltar los dulces. Así que muchísimas gracias a nuestras amigas de Favis y Váqueres que nos tienen aquí chupándonos los dedos. Mi querido Ricky, ¿con qué volvemos después del corte comercial? Cuénteme. No sé, pues usted dígame si usted es la que sabe. Yo no sé nada. Déjeme decirle que volvemos con más talento y más humor en esta noche, en este especial de Navidad de Gama TV que tiene preparado para todos ustedes. Así que más adelante venimos con más... Espera, espera. Uy, no puede ser. ¿Qué pasó? Venimos con más qué? Dele. Dele. Venimos. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Que venimos con más humor. Con más humor y con más música aquí en este especial de Gama TV. Gracias. Ya venimos. I love you. El show. Regresamos con nuestro especial de Tomás de la Navidad. Seguimos con nuestro especial de Navidad. Hola, soy Alejandra Arbudo, Miss Ecuador 2014, y quiero desearles una hermosa Navidad, un feliz año nuevo, que este año esté lleno de bendiciones, lleno de amor, lleno de unidad en sus hogares, que nunca falten esos sueños, esas metas, esos retos, y como tal, este año viajo yo al Miss Universo 2014, que se celebrará el 25 de enero con muchos sueños en mi maleta. Y Dios mediante, nos traemos esa corona al Miss Universo. Es tiempo de paz, de amor, de perdón, de reconciliación. Si es que no estamos bien con algún familiar, con algún amigo, yo creo que ese es momento para perdonarse y para disfrutar de ese tiempo maravilloso, ¿no? Que es el recordar el nacimiento de ese niño que seguro llega con muchas bendiciones. Yo creo que el nacimiento del niño Jesús, como se lo llama, es muy importante para la vida de un cristiano, porque a través de él podemos aprender muchísimas cosas, crecer como seres humanos, ser más tolerantes, más amorosos, y también, ¿saben qué? Que compartan con sus hijos. Hay una carta que se le escribe a Papá Noel, pidiéndole cosas, pero hay otra carta que se le escribe a los papás, diciéndoles, papi, juega más conmigo, papi, comparte más conmigo, papi, leme un cuento, papi, sé parte, sé más parte de mi vida. En esta vida loca que vivimos, donde hay muchas mamás que trabajamos y que también estamos en casa, pues nos cuesta mucho más, pero eso no significa que no es una opción en nuestras vidas, el que todos los días le dediquemos siempre a nuestras vidas. ¡Feliz Navidad! ¿Y cómo usted pasó la Navidad? ¿Cómo pasaba en su infancia? Muy triste, vecino. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nuestras Navidades siempre eran oscuras porque no teníamos luz. ¡No teníamos luz! Un problema bien problemático, ¿verdad? Un problema bien problemático. Es que es una bien bruta, bien bruta, mi lanta. Ahora sí, ¿y usted por qué no tenía luz? Porque nosotros sabíamos que Papá Noel nos había visitado solamente cuando veíamos el foquito y estaba prendido. Le dejaba los focos, sabía que Papá Noel le veía. Aparte, oiga, es que Papá Noel también entraba allá solamente cuando había batida, pues le robaban los regales en el Cristo del Consuelo. O sea que solamente cuando se llevaban a los choros entraba al Cristo del Consuelo. ¡Misú, María! ¿Y usted, y usted, y usted? Bueno, mis Navidades sí fueron súper bonitas, yo no tengo de qué quejarme. Allá en Esmeralda. Ella dice que es en Esmeralda. Yo hasta la vez le creo. Yo soy esmeraldeña. Soy una negrita desteñida, pero soy esmeraldeña. Siga, siga, siga. ¿En serio? Sí, junto con mis primos, con mi familia, mis papás. Bueno, tengo los más lindos recuerdos de las Navidades. Cantaban a Rullo lo más lindo, lo recuerdo. Aunque no lo crea, mire. Por ejemplo, si usted se da cuenta, por ejemplo, yo la última fiesta que la hice, la hice con Gino Recepción. ¿En serio? Ah, oiga, quiero aprovechar para hacerle un agradecimiento muy especial a Gino Recepciones por toda esta maravilla que tenemos en nuestro estudio. Ellos ofrecen decoración profesional, además alquiler de local, amplificación, buffet, en fin. Para cualquier tipo de evento que tú quieras, ahí están los teléfonos y la dirección en pantalla de Gino Recepción. Oiga, esta noche se llena de humor. ¿En serio? Se llena de humor grueso, pesado. Así como banda ancha. De grueso calibre. Claro. De grueso calibre. Porque ese invitado que usted tiene, o sea, ¿cómo es ser para darle el abrazo a Navidad a ese señor? Hay que tener unos brazos muy grandes. Terminas el próximo año de Carnaval porque terminas mojadito de lo cansado. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Ortiz en Tecón Recepción.